Tú y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Tu esposo no sabe na', que yo te doy sin condón Siempre cuando él no está, háblale claro con la verdad Dile que yo te pongo en cuatro cuando él no está Y te vuelvo loca de placer, te ordeño la ceta y el culo Siempre conmigo estás feliz, dice que tu esposo es un retrasado Por eso no te respetan, conmigo siempre terminas loca de placer Tú y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Tú y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Mi bella princesa, esta noche ven al campamento Te estaré follando en la playa, mientras que los idiotas de mis suegros estén dormidos Te follaré en cuatro patas en la playa, y seguiré dándote duro sin condón Yo solo quiero comerte aquí Deja al idiota, ven conmigo, móntate en mi bicho Pongo a rebotar todo ese culote, mientras está entrando en mi bicho Que sea en público, fumando marihuana No me importa que todo el mundo nos vea disfrutando Lo rico que es el sexo Tú y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Tú y yo en la playa, haciéndolo sin condón Mientras te voy follando, fumamos marihuana Llegó el más duro en esto, reza en el Padre nuestro Entendiste cabrón, entendiste cabrón La Biblia dijo que vendrían cosas mejores Llegué yo, farón Love Shady, el más duro No opto para menores de edad Busca tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Ollando, que rico se siente tu panocha Mientras estás bailando twerking En mi verga, siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Mi distinguida dama Mama, mama Chúpalo en la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Ollando Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Ollando Me dices que te sigo dando duro Dándote palmadas en el culo Dándote placer, volviéndote loca En la cama, en la cama Donde sea que estamos Solos, tú y yo Fóllame, báilame, twerking Me corro en tu oreja Twerking, twerking, twerking Báilame encima de mi verga Llegó el más duro en esto Recen el padre nuestro Soy faraón love shady Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Ollando El dios del trap, faraón love shady Sex life, humildad, locura Me gusta como bailas, tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas Tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Yo sé que te encantan mis canciones Te visualizas perreando en mi gampi Bailando sexy te motivas En mi, en mi, en mi, en mi bicho te motivas Llama, llama, llama a tus amigas Solo tu princesa tienes ese don Cuando lo hacemos en el techo del vecino De día, de día y de noche Tu abuela viendo no se calienta Me pide que le de mi bicho en su cara Bicho en su cara, bicho en su cara Que me corra y la ponga joven de nuevo Joven de nuevo Me gusta como bailas Tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas Tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Yo sé que ella sueña conmigo De noche y de día Noche y de día Y que te lo ha contado a ti Mi princesa querida Esa querida Que me corra y la ponga joven de nuevo Joven de nuevo Yo sé que le encanta a tu abuela Cuando está conmigo Todo es posible Todo es posible Porque yo tengo ese poder Ra Yo sé que ella sueña conmigo De noche y de día Y que te lo ha contado a ti Mi princesa querida Soy yo el más duro del trap 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 Me gusta como bailas Tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas Tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco Cuando, 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 cuando me la mamas en la disco disco, disco 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 Soy Farao Love Shady Happy, humildad, locura Híbrido GAN Yo sé que cuando me ves te vuelves loca de placer Y quieres mis 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me ves te vuelves loca de placer Y quieres mis 22 centímetros de largo Soy un rockstar, las mujeres hacen fila por mi semen nutritivo Todas esas guarras aman que me corren su cabello Mi leche en su teta me hizo una rusa Guarra quiere que la folle en el parque No le importa donde estamos, solo quiere leche, leche, leche Toda esa guarra pide leche, 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 leche Yo sé que cuando me ves te vuelves loca de placer Y quieres mis 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me ves te vuelves loca de placer Y quieres mis 22 centímetros de largo Ahora mi vecina me pide follar mientras está jugando Dota Dota en su ordenador Toda esa rica pizza me lo mama con la pizza Me encanta verte venir cuando te vienes más de 7 veces En el coche, en el carro, en el Lambo Te hago venir más de 7 veces en una sola noche Con mis 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me ves te vuelves loca de placer Y quieres mis 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me ves te vuelves loca de placer Y quieres mis 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me ves te vuelves loca de placer Y quieres mis 22 centímetros de largo Yo sé que cuando me ves te vuelves loca de placer Y quieres mis 22 centímetros de largo No apto para menores de edad Busca a tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Chingando, mereces melones Mere esos pezones Márcala pa' anoche En esos majones Que ahora el chat te pone Cuando te la mamo Te envío corazones Siempre que te llamo No hay flores ni ramos Solo había condones Baby te los traje Y tú me los pones Ahora me los cambia Después que me venga Es que tú chingando Digo justa y tenga No agarres mi mano Y agárrame el bicho Que eres bien puta Ya me habían dicho Pero eso no importa La pa' anoche es tuya Te voy a dar bien duro Después no me voy a Dame un caldo de panty Pero que sean gistro Dame un desayuno Baby que sea gistro Sabes que en la cama Baby sigo invisto Dentro de ese toto Me encanta tu pa' anoche Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me encanta tu pa' anoche Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me gusta tu pa' anoche Tu concha Tu chocha Tu crica Tu tetas bien rica Cuando te salpica Mi leche en tu culo Me jalan los rulos Te aprieto en los burlos Me vengo Bien duro Ya me vine pero se me quedo parado Ya me vine pero se me quedo parado Solo me faltan cuatro Ya le di de lao Solo me faltan cuatro Ya le di de lao Ya me vine pero se me quedo bajado Ya me vine pero se me quedo bajado Solo me faltan cuatro Ya le di de lao Solo me faltan cuatro Ya le di de lao Me encanta tu pa' anoche Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me encanta tu pa' anoche Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me vengo Que rica se siente tu pa' anoche Mientras estás bailando twerking En mi verga Siento mucho placer Cuando te ordeño las tetitas Mientras estás bailando twerking Me corro en tu oreja Twerking Báilame encima de mi verga Mi distingida dama Mama Chúpalo En la casa de tu hermana Manchando todas las sábanas Me encanta tu pa' anoche Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me encanta tu pa' anoche Y tus tetas Cuando bailas twerking Tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Ollando Ey, tú escuchaste algo hermoso Algo libre Es lo que es Faraón Love Shady Faraón Love Shady El dios del tra El duro en esto Reza el padre nuestro Faraón Love Shady, papi El más bellaco de Perú El hombre que chinga Y después se va a hacerse una puñeta El dominio, nigga El dominio, nigga Chausie, baby Cadey, nigga Coco Durante el coach El Perú en la casa, puñeta El callao en la casa, puñeta Viva el Perú Estamos activos Viva Perú Ella es caliente Golosa bailando Se agacha la chupa La escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla Mi bicho en su boca Qué rico la chupa Ella es caliente Golosa bailando Se agacha la chupa La escupa y la traga Qué rico la chupa Siento que brilla Mi bicho en su boca Qué rico la chupa Qué rico Qué rico. Yo, yo, prrr. Yo, yo, prrr. Yo, prrr. Metiéndole el bicho por el asterisco. Le chupo las tetas y me dice qué rico. Me lamba el árbol y yo le escupo el trico. Cuando abre las patas yo me le enjocico. Con las amigas ella hace tijera. Las puse más malas hasta que me viniera. Tengo mucha puta, me hace lo que quiera. Siempre estoy chingando, con senda lo quiera. Pinga, pinga, pinga. Ella quiere pinga, pinga. Yo le voy a dar pinga, pinga. Ella quiere pinga, pinga, pinga. Yo le voy a dar pinga, pinga, pinga. Ella quiere pinga, pinga. Yo le voy a dar pinga, pinga. Ella quiere pinga, pinga. Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho. Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho. Qué rico, qué rico, qué rico. Por el asterisco, por el asterisco. Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho. Entrando mi bicho, mi bicho, mi bicho. Que rico, que rico, que rico, que rico Por el asterisco, por el asterisco Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha la chupa, la escupa y la traga Que rico la chupa, siento que brilla mi bicho en su boca Que rico la chupa Ella es caliente, golosa, bailando Se agacha la chupa, la escupa y la traga Que rico la chupa, siento que brilla mi bicho en su boca Que rico la chupa Es una bicha en la cama, se trepa en el dúo Hacemos orgías bien duro En la casa una dama En la calle una puta La follo en la puerta Siempre anda con amigas cachondas Todas me maman el bicho De party en party Moviendo ese culo Tatuado mi bicho en su nalga Rebotando dos culos gigantes Entrando mi bicho Yo como potro gigante Dándoles duro por el asterisco Con mi verga y mis manos Que rico Por el asterisco Que rico Por el asterisco Que rico Entrando mi bicho Que rico Por el asterisco Que rico Entrando mi bicho Mi bicho Mi bicho Entrando mi bicho Mi bicho Que rico Que rico Que rico Por el asterisco Por el asterisco Entrando mi bicho Mi bicho Mi bicho Entrando mi bicho Mi bicho Mi bicho Que rico Que rico Que rico Por el asterisco Por el asterisco Pinga Pinga Ella quiere pinga 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 Yo le voy a dar pinga Pinga Ella quiere pinga 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 yo le voy a dar pinga pinga經 Ella quiere pinga pinga Ella quiere pinga pinga Ella quiere pinga pinga Ella es caliente golosa bailando se agacha la chupa y la escupa y la traga Qué rico la chupa siento que brilla mi bicho en su boca Ella es caliente golosa bailando se agacha la chupa y la escupa y la traga Qué rico la chupa, siento que brilla mi bicho en su boca. Qué rico la chupa, qué rico, qué rico, yo dime Faraón, yo, 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 brrr, una visión. Soy Faraón, me lo quiero, todas las babies lo mueven bien rico. Yo, Faraón, dile a las baby que estamos dando unas lambías de hoyo a bollo. De arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba. Brrr. Oh, me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Oh, 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 me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Oh, 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 me vengo. Cierra los ojos que me vengo Me vengo contigo toda la noche En la sala, en el piso, juntitos los dos Lo hacemos bien rico en la cama de tu tía Sabes que soy tu papi chulo en el cel Nadie como yo te hace venir Nadie como yo te hace gemir Nadie como yo te hace venir Nadie como yo te hace feliz Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Estamos solo los dos bailando en el cumple de tu ex Lo hacemos sin jeve para no preñarte Sabes que no quiero nada serio contigo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Si te veo con otro me vengo Solo toco tu voz y me vengo Solo veo tu foto y me vengo Si lo quieres adentro me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Oh, me vengo, oh, me vengo Cierra los ojos que me vengo Soy Faraón Love Shady El más duro en todo lo que yo quiero Híbrido Gang Music De Alexio Beats Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio Me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio Me besó delante de su novio Llegó tu faraón, el que te lo hace bien rico El que te complace en todos los aspectos Conmigo vivirás nuevas experiencias No te preocupéis, te tendré mucha paciencia Él te falló, de ti se olvidó No te valoró, siempre te ignoró De tus sentimientos, él se aprovechó Te encontró conmigo y se quedó en shock A ella le encanta mi personalidad No es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad No es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio Me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio Me besó delante de su novio Estoy con ella tomando jugo de papaya Juntito en la playa de estacionamiento Tengo varias armas, sabes no te miento Te doy mucho amor con tu consentimiento Todas se calientan al verme Todas las mujeres quieren tenerme Porque soy el hombre más guapo del mundo Quien diga que no, tiene que joderse A ella le encanta mi personalidad No es una santa en la intimidad A ella le encanta mi personalidad No es una santa, le gusta la maldad Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio Me prefiere antes que su novio Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan Ya lo sé, llegué yo y jodí su matrimonio Me besó delante de su novio Soy Faraón Love Shady, el más versátil del mundo Filmado y producido por Híbrido Gang Music De Alexio Beats Ra, ra, ra Ra, ra, ra Ra, ra, ra Ra, 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 ra Ra, 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 ra Ra, 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 ra Gracias por ver el video.